Como el siervo Busca por las aguas Así clama mi alma Por ti mi Señor Día y noche Yo tengo sed de ti Solo a ti Buscaré Lléname Lléname Señor Cuidame más Más de tu amor Yo tengo sed Solo de ti Lléname Lléname Señor Lléname Señor Amén Padre ser este alto En esta hora pedimos tu presencia en este lugar Sé tu aquí el primer invitado Señor Te necesitamos Háblanos Señor Visítanos En cada corazón Señor Ayúdame a mi en este lugar Te lo pido Padre Queremos alabarte y glorificarte en esta hora En el nombre del Señor Jesucristo Amén Lléname Señor Lléname Señor Y dame más, más de tu amor Yo tengo sed solo de ti Lléname Señor, amén Cuanto más lugar hermano Dios lo bendiga Hemos venido a lavar al Señor, amén Vamos a darle la gloria Vamos a decirle aleluya al Señor En esta vida esperamos la victoria En esta vida esperamos la victoria La que el Señor, el mismo nos dará Después iremos hasta con el gloria Donde se goza de eterna Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sí Señor Aleluya, aleluya, aleluya Él nos viva Muchas moradas Muchas moradas Jesús ha prometido De la que dijo No se va a preparar Dejando esta Por siempre me lo olvido Jamás de ella Nos vamos Sí Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sí Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Él nos libra de mil años Dice la paz Mil años Dice la paz Será abundante Al que ha tenido Gratuita salvación Su canto siempre Dirán que fue triunfante Que fue librado De eterna Sí Señor Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sí Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Él nos libra de vestido blanco Vestido blanco También corona y palma Uno por uno Al fin decir La vida eterna La vida eterna La vida eterna Que Dios alamos Sí Señor Esta promesa nunca faltará Aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Él nos libra del tentador En la acción En la acción En la acción En la acción Fanta de mi Dios Oh, los santos Al estar allá Miremos Miremos Car La cara El Salvador Y lo entenderé Por todo Cuántas veces Cuántas veces Cuántas veces De la mar De la vida El navegar De esas nubes Y una carne Y una carne Nuestra adhesión Quitará Pero allá Conmigo Jesús Cuando brille En plena luz Lo comprenderemos Todos Sí Señor En la acción En la acción Fanta de mi Dios Con los santos Al estar allá Veremos Car La cara El Salvador Y lo entenderemos Todos Esta vida Esta vida Esta vida Temporal No por siempre Debo usar Alimento Y casa Todo Todo Puedo Aquí Necesitar Hoy Vivimos Con la fe Y confiamos Siempre En el Y Reentenderemos Todo Más allá El Acción Paz De mi Dios Con los santos Al estar allá Veremos Car La cara El Salvador Y lo entenderemos Imprevista Tentación Imprevista Tentación Nos prepara Satanás Cuantas veces Ya estamos Casi a punto Decir Señor No sabemos No sabemos Por qué Dios Esto lo Permitirá Pa Lo entenderemos Todos Si Señor En la acción Si Señor Gloria a Dios Con los santos Al estar allá Al estar allá Queremos cargar el Salvador Y lo tendremos todo más Sí, Señor, gloria al Señor Gloria a Dios, nos ponemos de pie Amén, bendito sea su nombre, amén Vamos a dar paso a nuestro hermano que haga la ofrenda Enseguida cantamos Hay momentos que las palabras no alcanzan, amén Padre Celestial, gracias Señor Gracias por tu presencia en este lugar, Padre Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas Como parte del servicio, Señor Provea el dolor alegre, Padre Y al que no lo puede, seas tú Proveyéndolo para poder hacerlo, Señor Padre, sabemos que es un mandamiento Lo hacemos con revelación y obediencia a tu palabra En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Amén. Y las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento, por ti mi buen Jesús. Hay un momento, hay un momento, que las palabras no alcanzan, para decirte lo que siento. Por ti mi buen Jesús, hoy te agradezco. Hoy te agradezco, por todo lo que has hecho. Yo, por todo lo que has hecho. Hoy te agradezco, por todo lo que has hecho. Yo, por todo lo que has hecho. Hoy te agradezco, por todo lo que has hecho. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos ahora por las peticiones. Tenía una petición aquí, se me quedó ya, pero es por la sanidad de nuestro hermano Roger. Por la vista de nuestro hermano, amén. Y por cada una de nuestras peticiones, amén. Padre celestial, te amamos gracias, Señor. Padre, estamos agradecidos de tenerte a ti, Señor. Nuestro único Dios, Padre, quien nos libra, quien nos sana, Señor, quien nos perdona, Padre. Estamos agradecidos, Señor, contigo, Señor, de todas las cosas, de tus maravillas, de tus bendiciones, Señor. Padre, pedimos, Señor, por cada petición de tus hijos aquí en este lugar, Padre, seas tú concediendo, Señor, y pedimos de antemano por la sanidad de nuestro hermano Roger. La vista, Señor, seas tú sanándolo, Señor. Padre, sabemos que tú ya lo hiciste, Señor, en la Cruz del Calvario. Tú dijiste que consumado es. Padre, ahí fue cancelado todo, Padre. Solamente danos fe para poder aceptarlo, recibirlo como parte de nuestra promesa. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermano? Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a decirle en el incambiable Dios. Amén. En el tiempo transitorio Nadie entieras quedará Con su pena que llore eterna Con tus venas que llore eterna En el encambiable En el incambiable, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, por tu fe en aquello Eterno, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el juca de de la Dios Pues, el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios Y si fueres olvidado, bebe más cercano Sí, señor, en el incambiable Sí, señor Con tu fe No codices vanidades No codices vanidades De este mundo tan atroz Buscan bienes celestiales Que jamás veré en el incambiable En el incambiable Dios Sí, señor En el incambiable Dios Con tu fe Aquello es verdad En el incambiable Cuando ceses tu jornada Cuando ceses tu jornada Y si fuiste fiel a Dios Un hogar tendrás en gloria Y será feliz Sí, señor En el incambiable Dios En el incambiable Dios Por tu fe Aquello es verdad Alabada Jehová Alabada Jehová Alabada Jehová Naciones todas Naciones todas Puedo todo Alabada Jehová Porque ha Engrandecido Por nosotros Su miseria Y la verdad de Jehová Es para siempre Aleluya Y la verdad La verdad De Jehová Es para siempre Una vez más Alabada Jehová Alabada Jehová Naciones todas Naciones todas Puedo todo Alabada Jehová Porque ha Engrandecido Sobre nosotros Su miseria Y la verdad de Jehová La verdad De Jehová Es para siempre Aleluya Gloria al Señor Amén Bendito sea su nombre Amén Vamos a decirle Mi corazón Contento está Amén Mi corazón Contento está Mi corazón Contento está Porque el Señor Ya me salvo Mi corazón Mi corazón Contento está Mi corazón Contento está Porque el Señor Ya me salvo Que lindo Que feliz Se siente el alma Con Jesús Por la paz Que ningún otro Puede dar Que feliz Que feliz Se siente el alma Con Jesús Por la paz Que ningún otro Puede dar No hay Dios No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No hay Dios No hay Dios Tan grande Como tú No lo hay No hay Dios No hay Dios Que puede hacer Las obras Como las Que hace No hay Dios No hay Dios Que puede hacer Las obras Como las Que haces Pues con espadas Es Señor Y con ejército Más con su santo espino Es con espada Es con espada Y con ejército Más con su santo espino Y nuestras vidas Y nuestras vidas Sí Señor Y nuestras vidas Y nuestras vidas Se están moviendo Con sus santo Tú es mi cantada Jehová Cantada Jehová Cantico nuevo Porque ha hecho Grandes maravillas Cantada Jehová Cantico nuevo Porque ha hecho Grandes maravillas Levanta Levanta La voz Y aplaudir Cantemos Salvo Danse Levanta La voz Levanta La voz Y aplaudir Cantemos Salvo Una vez más Cantar Cantada Jehová Cantico nuevo Nos ponemos Nos ponemos De pie Porque ha hecho Grandes maravillas Cantada Jehová Cantico nuevo Porque ha hecho Grandes maravillas Levanta La voz Y aplaudir Cantemos Salvo Al Señor Levanta Levanta La voz Y aplaudir Y Señor Gloria a Dios Amén Dele un fuerte Dele un fuerte aplauso Señor Jesucristo Amén Levanta La voz Y aplaudir Cantemos A su nombre Señor Amén Vamos a recibir La palabra Señor Y vamos a decirle Porque Él vive Amén Dios nos envió A su Hijo Cristo Amén Dios nos envió A su Hijo Cristo A su Hijo Y salvo A su Hijo Amén Vivió y murió, por mis pecados, así ya está la cruz. Porque Él vive, porque Él vive, triunfaré mañana y todos los días de nuestra vida. Porque Él vive, ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay amargura en nuestro corazón. Porque yo sé que el futuro es tuyo. Aleluya, Él es nuestro futuro. Aleluya, vale más y más, solo por Él. Aleluya. Nuestra vida sin Dios no vale 25 centavos, mis hermanos. Hemos obtenido el valor de la palabra, la gracia y el amor de Dios. Sin Dios estiéramos perdidos, mis hermanos, como está el mundo hoy perdido. Con el barro hasta el cuello, mis hermanos, engañados, sin saber a dónde ir, sin saber qué es lo que buscan, mis hermanos. Todo el mundo anda buscando algo, no hay sosiego, no hay paz en su vida. Pero la paz verdadera la encontramos en Cristo. Vamos a, Dios les bendiga a mis hermanos. Sean bienvenidos esta noche, vamos a abrir la palabra de Dios. En el libro de Isaías 40. Que Dios bendiga a cada hermano que nos ve hoy a través de internet y que nos verá en el transcurso de la semana. Que sea la gloria chequina de Dios paseándose esta noche en nuestros corazones. Que cada uno de nuestros hermanos que nos estén viendo, que nos verán. Que vamos a escuchar de buena gana la voz de Dios para estos últimos días que nos quedan sobre esta tierra. Isaías 41 al 5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablada el corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Ahora vamos a leer Samuel, primera de Samuel. Primera de Samuel 3. Uno, dos y tres y el diecinueve. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando allí, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre amado, porque Tú nos has dado la luz de Tu Palabra. Y no estamos, Señor Jesucristo, caminando a ciegas. Gracias, Padre, porque en nuestro corazón puede sonar la voz Tuya para esta edad, Señor. Gracias, Te amo, Padre amado, por habernos sacado del engaño, de la oscuridad. Por habernos levantado, Padre, a estos lugares celestiales donde nos has traído, Señor. Es Tu voluntad, Padre amado, que nosotros hayamos podido escuchar, Señor, oír, Padre Santísimo. Señor, levantamos nuestras manos, te pedimos que perdones nuestros pecados. Perdona toda cosa mala que hacemos, Señor Jesucristo, contra Ti, contra la Palabra, contra Tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que podamos vivir como verdaderos hijos Tuyos, verdaderos cristianos. Que podamos escuchar de verdad la voz Tuya y obedecer a ella, Padre. Ayúdanos, Señor, gracias te damos, Señor Jesucristo. Ven a este lugar, Espíritu Santo de Dios, dirígete aquí, Señor. Toma Tu Palabra, ya ha sido leída, la Palabra ha sido abierta. Ahora ven, Señor Jesucristo, con Tu poder. Llévala, Padre amado, al corazón de cada uno de nosotros y de nuestros hermanos que nos ven atrás de Internet. Que seas Tu, Jesucristo, en cada cosa, en cada palabra que se vaya a hablar, Padre. Lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse mis hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos esta tarde a la presencia del Señor. Señor, bueno, aquí tengo yo una petición que se le queda al hermano Antonio allá. Dice, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tus muchas misericordias. Te adoramos, Padre, y con clamor te pedimos que, por favor, sea tu voluntad en la sanidad de la vista de nuestro hermano Roger. Señor, pide a la congregación. Saludamos ya a cada uno, cada hermano que nos ve a través de Internet. Saludamos al hermano Morten y familia, hermano Freddy y familia, hermano Carlos en Lleida. Él cada rato nos saluda, manda saludarle a ustedes, que les recuerda, pide oración para él, para que Dios tome control de su trabajo, de sus negocios, del diario vivir. Bueno, y saludamos a nuestro hermano en Inglaterra, saludamos en Pontevedra, en Girona, saludamos en Figueras, en Jacksonville, al hermano Wilmer les manda saludar también. Que lo recuerda que estemos orando por ellos. Y mi esposa, pues también oraré para que hoy pueda estar conectada en el Espíritu con nosotros, no puedo venir. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, que Dios nos bendiga a nosotros y que esta tarde sea un momento de buen vivir, de buena experiencia con Dios, que podamos escuchar su voz en este tiempo. Dice aquí, dice el profeta del Señor. El mensaje de la voz de Dios en estos últimos días, dice en la página 525, dice Y Dios ha prometido suplir la necesidad de la hora. Él siempre lo hace. Y hoy nosotros necesitamos la voz de Dios. ¿Cuánto la necesitan? Hermanos, la voz de Dios es misericordia, es bendición para nosotros, es luz. La voz de Dios, mis hermanos, es de vida o muerte para nosotros, porque nosotros por sí mismos o por lo que sabíamos, por la enseñanza que da la religión, no podíamos nosotros llegar claramente a la presencia de Dios, solamente a través de la palabra, a través de su voz que está en la palabra, mis hermanos. Es necesario, nosotros, mis hermanos, estamos predestinados, preordenados para escuchar esa voz de Dios hoy, para ser llamados a un lugar especial donde creeríamos en la palabra, donde escucharíamos su voz y donde esa voz haría posible que nosotros pudiésemos cambiar. Gracias a Dios, hoy somos lo que somos, a esa voz que Dios envió para su novia en esta séptima edad. El hombre por sí mismo no puede salir del atolladero donde nosotros estábamos, solo la voz de Dios nos sacó y la voz de Dios es la palabra, mis hermanos. ¿Cuánto la palabra? Mis hermanos, dice, es la necesidad de la hora para encarar el tiempo en el que estamos viviendo. Cada día el tiempo se hace más peligroso, cada día vemos más maldad, cada día escuchamos más voces que tratan de sacarnos del camino, cada día, mis hermanos, el diablo trata de enredarnos con cosas muy modernas, él se va modernizando, él se va actualizando, mis hermanos, pero nosotros solamente quedémonos bajo las alas de la palabra y no correremos ningún peligro. Dios nos sacará, nos guardará, mis hermanos, y solamente nos ayudará a escuchar la voz de Dios, mis hermanos, a escuchar con el corazón, no escuchar, nosotros muchas veces oímos, pero no escuchamos, nosotros oímos con nuestro oído, con nuestras orejas, pero escuchamos con el corazón. Esa es la diferencia de oír y escuchar, mis hermanos. Si usted viene aquí y solamente escucha el ruido, escucha el mal hablar del hermano, cómo hablamos, cómo nos expresamos, mi hermano, usted no se le va a quedar aquí, no baja de aquí de la nuca, pero si usted escucha, mi hermano, eso lo está haciendo usted en el corazón, está alimentando el corazón, está llevando vida al corazón, porque de ahí es donde emana la vida. ¿Cuánto lo creen? Y después que Él lo ha prometido, podemos descansar seguros que Él cumplirá su promesa. Esa es la confianza que el creyente tiene en su Creador, que Él prometió suplir la necesidad. Y dice aquí, Hay tantas voces que distorsionan, deforman el sonido de la voz mientras se reproduce. Mientras nosotros estamos hablando aquí, o mientras ponemos nosotros a escuchar una prédica del profeta, una cinta, una prédica, hay muchas voces que llegan en ese instante también, mis hermanos, para tratar de quitar la atención suya, para que no llegue nada de eso a su corazón. Usted muchas veces está escuchando una prédica, una cinta, o estamos aquí, y nos estamos acordando, están llegando voces, acuérdese que mañana le toca ir a trabajar, acuérdese de lo que usted dejó en el jogón, acuérdese de la plata para el mercado, acuérdese de esto y de aquello, voces que nos llegan, mis hermanos, para que nosotros no podamos escuchar la voz de Dios, escuchar qué nos quiere decir la palabra, Dios a través de su palabra. Entonces, muchas voces nos llegan, mi hermano, a distorsionar la voz de lo que realmente estamos hablando, y lo que realmente hemos escuchado, mis hermanos. Muchas veces usted viene a la iglesia, y usted se para, viene a escuchar, viene a ver, a ver qué error ve usted, a ver qué logra captar usted, que le alimente a usted, el yo pienso, el yo creo, mi hermano. Entonces, una voz que está distorsionando, lo que estamos hablando aquí, lo que usted lee en la palabra, es lo que el profeta Dios nos habla con su voz, para estos últimos días. ¿Cuánto lo creen? Oiga, deformando el sonido de la voz, mientras se reproduce. Ejemplo, en una investigación, la voz de un testigo, dice, dice, dice que la voz de un testigo, por ejemplo, cuando hay un testigo, va a ir a, a, a testiguar, de algo que él ha visto, algo que, él es testigo de que sucedió, le distorsionan la voz, le ponen otro micrófono, mi hermano, para que esa voz no se identifique, así hace el diablo también, trata de, nos pone a él su pensamiento, para distorsionar la voz, que está hablando a ustedes, frente a lo que usted está escuchando, o está leyendo, mis hermanos. El diablo trata de distorsionar eso, para que usted no pueda escuchar claramente, para que eso llegue de una forma, inaudible a ustedes, borrosa, mis hermanos. Eso es lo que hace el diablo, tratar de distorsionar la voz de Dios, para este tiempo. La distorsionan con, con, con tecnología, con ciencia, con religión, con tradición, con dogmas, con la vieja naturaleza, a veces tratamos de distorsionar las cosas de Dios, o tenemos que morir al viejo hombre, asesinarlo, matar a nuestro propio yo, para poder escuchar claramente, y entender, que es lo que Dios nos quiere hablar, que es lo que debemos hacer, para dar, dar gusto a Dios, para poder entender la voluntad de Dios, cuanto le aman a Él. Bueno, mis hermanos, deforman su imagen, la hacen borrosa, la, la religión, en vez de uno, que hace la religión, deforma la palabra de Dios, la deforman tanto, mis hermanos, que ellos cuando miran, en vez de ver, a uno solo, al Señor Cristo en la palabra, ellos ven, a uno, dos, tres, cuatro, mis hermanos, ven muchos dioses, ven muchas, tienen muchas interpretaciones, mis hermanos, porque la palabra de Dios, hay que darle libertad al Espíritu Santo, Dios, que Él la interprete, que Él la lleve, a nuestro corazón, Dios no tiene intermediarios, mis hermanos, las iglesias muchas veces, buscan intermediarios, a través de dogmas, de tradiciones, de religión, tratando de suplantar, la voz de Dios, para este tiempo, mis hermanos, la iglesia romana, perdón, dice el profeta, que en el concilio de Nicea, en el año 325, después de Cristo, la iglesia romana, sometió a los cristianos, los obligó, a creer, en una doctrina, mis hermanos, en el año 325, después de Cristo, la iglesia romana, sometió, a los cristianos, que estaban, escuchando, la voz de Dios, para ese tiempo, que creían en Jesús, que creían en Dios, que creían en la palabra, y los llamaron, reunámonos todos, vamos a reunirnos, porque esto, hay que hacer, una iglesia mundial, y nosotros somos, los que estamos al frente, dicen ellos, y que hicieron ellos, mis hermanos, sacaron, a la gente, a los cristianos, de la palabra, y los llevaron, a donde, a una doctrina, a una religión, a un pensamiento, de hombres, a una organización, que es lo mismo, que trata de hacer, hoy, la religión, el enemigo, trata de sacar, al pueblo de Dios, sacarlo de la palabra, no escuchar, la voz de Dios, para este tiempo, la escucha, la voz de un profeta, para hoy, eso es demasiado, ese, ese predica, muy a la antigua, la palabra, hay que modernizarla, hay que hacerla, bien social, porque estamos, una nueva sociedad, hay que llenar la iglesia, porque a los jóvenes, les gusta, y a muchos cristianos, les gusta, que se les mezcle, la palabra, con farándula, con cosas modernas, no dejar eso, tan antiguo, eso no vale, hoy, para la gente, pero para la novia de Dios, que ha escuchado, la voz de Dios, el evangelio antiguo, es el que vale, es el que hace efecto, en nuestra vida, es el que lava, toda la suciedad, con que nosotros, veníamos, la palabra, esa medida, que usted va escuchando, la le va limpiando, le va lavando, la suciedad, toda porquería, cuanto quiere llegar, a nuestros oídos, la palabra de Dios, la hecha afuera, mis hermanos, porque la palabra de Dios, tiene el poder, del Espíritu Santo, de Dios, bueno, mi hermano, en el año, 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 que los hombres, que querían que hacer, con la palabra, fueron sometidos, mis hermanos, asesinaron, 68 millones, de cristianos, la iglesia, romana, es de la iglesia, católica, católica, es una palabra, quiere decir, universal, nosotros somos romanos, oiga, la iglesia, católica, romana, como la llaman ellos, 68 millones, de cristianos, asesinaron, mataron, mis hermanos, los que no quisieron, adherirse al dogma, de la santísima trinidad, pero es que ellos, pidieron perdón, si ellos piden perdón, mis hermanos, pero están haciendo, lo mismo, que hace un matón, con un revólver, en la mano, el matón, con el revólver, en la mano, pide perdón, perdón, y pum, pum, perdón, y pum, pum, ellos, están haciendo, exactamente, lo mismo, mis hermanos, piden perdón, muchas veces, han pedido perdón, pero aún siguen, asesinando, a la humanidad, espiritualmente, con el dogma, de la santísima trinidad, siguen predicando, la santísima trinidad, mis hermanos, han suplantado, a Dios, han vestido, a Dios, de virgen, mis hermanos, y ponen a la gente, en vez de mirar, a Dios, de mirar la palabra, los ponen a mirar, el libro de teología, y a mirar, a la virgen, a mirar, los dogmas, las tradiciones, los ponen, mis hermanos, a ver, lo que no, es realidad, oigan, mis hermanos, siguen matando, a la pobre humanidad, espiritualmente, piden perdón, aquí, allá, pero no entregan, el arma, mis hermanos, el arma, asesina de ellos, para matar al pueblo, a aquel, que quiere, creer la palabra, es la Santísima Trinidad, mis hermanos, y ellos no renuncian, primero, primero, mi hermano, primero, mis hermanos, podemos ver, que el Papa, se arrepiente, y vaya al cielo, que ellos renuncian, a la Santísima Trinidad, oigan hermanos, eso es algo imposible, esa Santísima Trinidad, los tiene enterrados, y tiene mucha gente, enterrada, encerrada, espiritualmente, mis hermanos, no solo eso, sino los rituales, dice que en ese tiempo, ellos, que ellos tomaron, se reunieron, y dieron, bueno, como nosotros, somos adoradores, del Dios Sol, de Júpiter, ustedes no se dan cuenta, mis hermanos, que la simbología, católica, romana, por donde ustedes vayan, donde quiera que ustedes ven, ven el Sol, ese es un símbolo, del Dios, que ellos adoraban, al Dios Sol, a Júpiter, y ellos tienen, el Sol, hasta en la hostia, lo tienen, hasta en la comida, hasta en la sopa, que se tragan, lo tienen, mis hermanos, por todas partes, usted mira, por todas partes, donde hay algo, desde Roma, ahí tiene que estar, el Sol, mis hermanos, porque es el Dios de ellos, ellos no pueden llegar, sino hasta el Sol, pero la novia, llega mucho más, allá del Sol, mis hermanos, ¿cuántos aman la Palabra de Dios? Distorsionan la imagen, oiga mis hermanos, piden perdón, distorsionan la imagen, verdadera de Dios, por María, oiga, la verdadera, el verdadero Espíritu Santo de Dios, por el Sol, mis hermanos, por el Sol, por el Dios, Júpiter, oiga, visten al Señor Cristo de Virgen, y a la fiesta, mis hermanos, al festival, ustedes se dan cuenta, mis hermanos, aquí por ejemplo, en Crevillente, hacen desfiles, y hacen fiestas, y todas las mujeres, van vestidas de Virgen, mis hermanos, todas se visten de Virgen, desde las más pequeñitas, todas van vestidas de Virgen, adorando estrellas, mis hermanos, porque el rostro que ellos tienen, no es el rostro realmente, la Virgen es el rostro de, de una estrella de Hollywood, mis hermanos, oiga mis hermanos, las iglesias traen a Hollywood, a la iglesia, dice el profeta Dios, hoy hay mucho cristiano, mucho riqueto, mucha riqueta, en las iglesias, mis hermanos, escuchando la voz, de Hollywood, la meca de Satanás, dice, sacando moda, sacando cosas, para mostrarle a la humanidad, y la humanidad, como no tiene la verdadera voz de Dios, entonces, empiezan a imitar todo aquello, empiezan a peinarse como las estrellas de Hollywood, que son unas prostitutas, y una manada de prostitutos, mis hermanos, es lo que hay en Hollywood, mis hermanos, una manada de sinvergüenzas, y es el ejemplo, que tiene la iglesia, para la sociedad, es el ejemplo, que trae la sociedad, para la gente, para aquel, que quiere caminar con Dios, están distorsionando, la verdadera imagen de Dios, han cambiado el camino, le han cambiado el rumbo, a la humanidad, al ser humano, nosotros vinimos a esta tierra, para adorar a Dios, y están adorando, a otros dioses, otras cosas, diferentes a lo que es, adorar al Dios, de la palabra, mis hermanos, ¿cuánto es la palabra de Dios? Oiga, mis hermanos, dice aquí, ellos cambian obediencia, obediencia por sacrificio, nosotros debemos ser obedientes, a la palabra de Dios, pero ellos ponen a la gente, a echarse una cruz encima, esa no es la cruz, que nosotros debemos tomar, y echarnos encima, hay que tomar la cruz, que lleva a la muerte, morir a nuestro propio yo, a nuestra vieja naturaleza, morir a mí mismo, a mis propios conceptos, morir al creo yo, es que yo creo, morir al que yo soy muy bueno, y venir a donde, morir para el mundo, y venir a Cristo, mi hermano, estar bien muertecitos, en Cristo, en la palabra, mis hermanos, pero ellos, cogen a la gente, mire, sabe que, como usted ha hecho, tantos pecados, ellos tienen, por ejemplo, el que más peca, lo ponen a rezar, el Padre Nuestro, lo ponen a rezar, la Ave María, la Santa María, yo creo, yo digo, porque yo lo hice, y le ponen a decir, los mil Jesúses, mis hermanos, y será Jesús Marino, el que repiten, porque eso no causa, ningún efecto, mis hermanos, Jesús Antonio, no sé, pero ese Jesús, que ellos nos pueden, a repetir mil veces, mis hermanos, nosotros lo hemos podido ver, una sola vez, y fue suficiente, el sacrificio, en el Calvario, para que nosotros, podamos salir, mis hermanos, de tanta tradición, de tanto paganismo, mis hermanos, nosotros ya no le servimos, a Val, ahora nuestra fiesta, es con Cristo, mis hermanos, a tener una experiencia, mi vida, el festival, eso ya pasó, mis hermanos, en las escuelas, que hacen hoy en día, mis hermanos, a la escuela, el colegio, donde está Charity, Belén, mis hermanos, les hagan, a bailar rock and roll, y preparándolos, y lo pueden amanearse, como cuando uno está, sacudir una mochila, y la sacudir así, como cuando uno, cogía al loro, y le decía, habla, y el loro, necesitaba, que lo emborracharon, meter en la mochila, en la mochila, para poder hablar, las pusieron a bailar rock, vestidas, mis hermanos, vestidos, con rock and roll, y pintados, mis hermanos, ese día, gracias a Dios, que las niñas, no fueron, mis hermanos, porque eso es, una fiesta, a Val, un festival, pagano, mis hermanos, oiga hermano, dice aquí, en la página 8, 38, 41, dice lo siguiente, del mensaje, la voz de Dios, en estos últimos días, que nos quedan, por eso debemos nosotros, venir a Dios, antes que sea demasiado tarde, debemos venir a Dios, antes de que nos manden la Virgen, como nuestra salvadora, porque cuando usted le da una fiebre, bien terrible, bien, bien, bien tremenda, mi hermano, usted con 70 grados, va a llegar, va a llegar el, el cura, o cualquier pastor, por ahí perdido, fuera de la palabra, y le va a decir a usted, que la Virgen María, es su salvadora, usted, si señor, bueno, gracias, oiga, cuando usted, ni puede, ni puede, ni sabe, ni siquiera, quién es usted, aceptemos a Cristo, aceptemos la voz de Dios, hoy que sabemos, quiénes somos, mis hermanos, porque mañana, puede ser tarde, puede estar usted, en el moribundo, en un accidente, puede usted, cogerle una enfermedad, de un momento a otro, cogerlo y, y llevarlo a, reducirlo a una cama, y usted no hace cuenta, quién es, mi hermano, todavía, llenémonos, de la voz de Dios, llenémonos, del Espíritu Santo de Dios, hoy que podemos, antes de que sea, demasiado tarde, mis hermanos, dice aquí, pero en todo, pero con todo eso, no significa nada, para un creyente, dice, ahora en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, escuchen a San Pablo, hablando, como ellos, en aquellos días, anduvieron de acá, para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, y pieles de cabras, pobres, sin lugar, no podían entrar a la ciudad, yo estaba yendo, yo estaba leyendo, el concilio de Nicea, cuando los grandes temas, se trataron, en Nicea, Roma, 300 años, después de la muerte de Cristo, en el gran concilio de Nicea, cuando la gran iglesia, se paró, por lo que era correcto, ellos querían la Biblia, y los convertidos, romanos, de la primera, iglesia de Roma, habían inyectado dogmas, por decir, como ejemplo, el que tenemos Navidad, y el profeta de Dios, dice, Cristo, Dios, dice, Cristo no nació en Navidad, ni yo tampoco, y el profeta de Dios, dice, en ese tiempo, dice, Él nació en un pesebre, porque Él es un cordero, nació en el día, el tiempo de que nacen los corderos, dice, ¿por qué lo llevaron, por qué lo sacaron, lo empujaron en un pesebre, por qué no lo llevaron, al altar de ellos, por qué lo llevaron a la cruz, mis hermanos, porque no podían, es que Él era un cordero, mi hermano, por eso Dios nos sacó a nosotros, donde estábamos, porque somos corderos, nos trajo a dónde, a la palabra, mis hermanos, dice aquí, la Navidad, ni Cristo, ni yo nacimos, el día 25 de diciembre, pues las colinas de Judea, estaban con nieve, eso contradice, todas las otras profecías, de la Biblia, Él nació en primavera, como nacen todos los corderos, porque nació, porque nació, Él en un establo, porque nació Él en un establo, en lugar de una casa, Él era un cordero, porque simplemente, no lo corrieron al altar, o a su altar, al que fue clavado, clavado la cruz, Él fue llevado a la cruz, uno lleva la oveja al matadero, y era un cordero, por tanto, Él nació cuando nacen los corderos, mis hermanos, oiga mis hermanos, nosotros también, hemos nacido de la palabra, y debemos también, ser llevados al matadero, nosotros ya, hemos ido al matadero, ya asesinaron, la palabra, ya mató nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza que teníamos, de chivro, de chivo, cabra, puerco y cerdo, eso ya no debe estar en la novia, hoy somos corderos de Dios, verdaderamente mis hermanos, tenemos la naturaleza del cordero, ¿cuánto la tienen? El cordero no patea, no muerde, no gruñe, no ladra, el cordero es humilde, el cordero cede sus derechos, mis hermanos, eso sí, pero yo no me dejo, yo soy cristiano, pero yo no me dejo, yo soy cristiana, pero yo no me dejo, a mí no me van a enredar, yo eso sí, hay veces que muchos corderos respondemos así de esa manera, ¿qué hicieron? No quisieron la palabra de Dios, y no la conocieron, la rechazaron, la distorsionaron, la acondicionaron al gusto, a la carta acomodada, a la edad, a los tiempos, al gusto, la modernizan, la modernizan, la acondicionan a la sociedad, por eso es muy difícil que aquellos, por eso es muy difícil que hallemos el aceite en nuestras lámparas, oiga mi hermano, mi hermano, el propósito de un cristiano, hecho de la palabra, de haber escuchado la voz de Dios, es tener aceite en nuestras lámparas, estamos en tiempos peligrosos, la voz de Dios nos ha llamado, Jesucristo ya viene, ahí viene el esposo, salida, recibirle, y Dios ha tenido misericordia con nosotros, que aún, habiendo escuchado esa voz, estando esa voz, retumbando nuestro corazón, nos da tiempo para que tomemos el aceite, mis hermanos, gratis, no hay necesidad de comprarlo, es gratis, el Espíritu Santo de Dios, lo da la palabra, ¿cuánto lo creen, mis hermanos? Oiga, otro cuando venga Dios, te dice, oh, gloria a Dios, yo soy una lámpara, provecho, tome la lámpara, oiga, diez vírgenes, tomaron la lámpara, tomaron la palabra de Dios, y empezaron a hablar, a glorificar a Dios, a saltar, a echar babasa, a despelucarse, a tirarse al suelo, a revolcarse, mis hermanos, y la lámpara vacía, en tanto alboroto, en tanto bullido, se les olvidó, que la lámpara tiene que estar llena, mi hermano, que se ganan los hermanos, que nos ponen el agüita aquí, si traen el vaso vacío, mis hermanos, no hacemos nada, así yo puedo coger el vaso, tomar, y cuando Cristo venga, mi hermano, si usted es una lámpara vacía, y llega el Señor, y la coge así, y ve eso vacío ahí, mi hermano, solamente capacho, solamente pelo largo, vestido largo, blusita aquí bien cristianita, mi hermano, las caritas así, así naturales, como debe ser, y aquí adentro, nada, mi hermano, porque muchas veces, nosotros pensamos, que el ser cristiano, es venir a la iglesia, escuchar, oír, y salir, a dar, a cuatro voces, a la calle, a decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pensamos, que solamente usar, la indumentaria, que debe usar un cristiano, una cristiana, mi hermano, y nos olvidamos, del aceite, en nuestro corazón, nos olvidamos, del Espíritu Santo, de Dios, dice aquí, Mateo 7, 21 al 23, ya hoy terminamos, ya vamos a terminar, Mateo 7, 21 al 23, lo leímos, la vez pasada, pero yo quiero llegar, a un puntico, muy importante, mis hermanos, que la gracia, y la misericordia, de Dios, ha marcado, la diferencia, en nosotros, mis hermanos, la palabra, la voz de Dios, en este tiempo, mire dice aquí, Mateo 7, 21, 23, al 23, dice, no todo el que me dice, señor, señor, entrará en el reino, de los cielos, sino el que hace, la voluntad de mi padre, que está en los cielos, oiga mi hermano, 22, muchos, me dirán, en aquel día, señor, señor, no profetizamos, en tu nombre, en tu nombre, echamos fuera, demonios, y en tu nombre, hicimos, muchos milagros, como cuando, los apóstoles, antes de decir, Jesús, estamos felices, contentos, saltaban, mis hermanos, porque los demonios, se nos sujetan, le digo, Jesucristo, le digo, mira, no, no os contentéis tanto, porque los demonios, se os sujeten, no os contentéis tanto, porque hacéis milagros, porque abrí la vista al ciego, porque hacéis sanidad, él dice, preocuparos más, que vuestros nombres, estén escritos, en el libro, de la vida del cordero, mi hermano, eso es lo que debe, buscar la novia, mi hermano, 23, y entonces, dice aquí, muchos, echamos fuera demonios, y en tu nombre, echamos fuera demonios, y en tu nombre, hicimos muchos milagros, y entonces, les declararé, nunca os conocía, apartados de mí, hacedores de maldad, mis hermanos, porque, porque no está la verdadera fe perfecta, que debe haber en un cristiano, mi hermano, la verdadera fe perfecta, esa es producida, por el Espíritu Santo de Dios, sin fe, es imposible agradar a Dios, sin la verdadera fe, sin el Espíritu Santo de Dios, Dios, usted no, no, no permite que Dios le conozca, porque Dios es Espíritu, y se le conoce por medio del Espíritu, el Espíritu, que es la palabra, pues Él dice aquí, fuera de aquí, hacedores de maldad, no os conozco, como los va a conocer, si nunca tiene contacto con Él, a través del Espíritu Santo, mi hermano, no había aceite en la lámpara, una lámpara reseca, con unos mechones así, largos, humeando ahí, solamente humo, solamente bulla, solamente empaquetadura, mis hermanos, ahora Mateo 25, 1 al 13, hermanos, es muy importante, somos, somos, somos la novia de Cristo, pero mi hermano, hay que marcar la diferencia, Mateo 25, 1, porque hay mucha novia, que es mucha, mucho cristiano, del mensaje, que se dice, ser novia, pero mi hermano, no tiene el aceite, estas 10 lámparas, que está hablando aquí, mi hermano, no creamos nosotros, que no, es que 5 eran de la religión, de la tradición, y otras 5 del mensaje, no, mi hermano, todos 10 eran, son del mensaje, mis hermanos, entonces, el reino de los cielos, 25, 1, entonces, el reino de los cielos, será semejante, a 10 vírgenes, oiga, vírgenes, todos, mis hermanos, no estaban tocadas, por la religión, ya se habían quitado, ese demonio religioso, de encima, estaban sentadas, al frente de la iglesia, no estaban, tocadas, por el mundo, no estaban contaminadas, de pecado, del mundo, mi hermano, estaban separadas, mis hermanos, y tomaron la lámpara, tomaron la palabra de Dios, oh, yo, mi palabra, aleluya, oh, mi mensaje, aleluya, mis cintas, aleluya, pero mi hermano, vamos a ver, si estamos marcando, la diferencia, será semejante, a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, la palabra, salieron a recibir al esposo, oh, aleluya, me voy con él, me voy con él, y bailando, aquí, con el grupo de danza, bailando aquí, con la faldita, aquí arriba, a media cadera, o con cachetero, mi hermano, porque eso atrae más gente, mis hermanos, si me voy con él, me voy con él, y él les dirá, fuera de aquí, hacedores de maldad, no los conozco, oiga, la iglesia, cantando en otros, más allá del sol, si usted sube por hace, quema, mi hermano, no puede subir, porque no tiene el Espíritu Santo de Dios, es el verdadero fuego, más potente, que el sol, que el calor del sol, mi hermano, por eso Dios le va a hacer un mal a una persona, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, a ser levantada, porque se quema, mi hermano, por allá pasando el sol, se quema, mejor lo deja que se queme aquí, mi hermano, dice aquí, cinco de ellas, eran prudentes, y cinco insensatas, oiga, palabra prudente, persona que piensa, acerca de riesgos posibles, Dios nos envió, la voz de Dios, para este tiempo, un profeta, justamente antes, de que venga el juicio, sobre la tierra, abrir nuestros ojos, a decirnos, que es lo que va a haber, en la gran tribulación, aquí estamos nosotros, creadores, si no creemos la palabra, si no somos verdaderos hijos de Dios, nacidos con aceite, en nuestra lámpara, mis hermanos, nosotros no podemos, el Señor, yo no sabía, no sabía, esta voz de Dios, que nos ha hablado, será testigo, ella se parará, frente a nosotros, y será testigo, oiremos la voz de Dios, en ese tiempo, mis hermanos, cuando estemos, cuando estén, en ese momento, en esa situación, oiga, que conllevan, posibles riesgos, los riesgos posibles, que conllevan, ciertos acontecimientos, saben ustedes, lo que va a suceder, no mis hermanos, aquí yo os envío, al profeta Elir, antes de que venga el día, que va grande y terrible, oiga, y de acuerdo, y, y, y adecua, o modifica, la conducta, ya hemos adecuado, nosotros nuestra conducta, hemos modificado, la mala conducta, la mala forma de vivir, para no recibir, o producir, perjuicios, innecesarios, tenemos una advertencia, de lo que va a suceder, aquí en la tierra, Dios nos mandó, la, la advertencia, Malaquías 4, 5, amos 3, 7, porque no da nada, que va al Señor, sobre la tierra, sin que antes revelen sus secretos, a sus siervos, los profetas, después no digamos, que no sabíamos nada, oye, dice aquí, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, oiga, mis hermanos, insensatas, persona que muestra, inmadurez, oiga, un insensato, mi hermano, es un inmaduro, está criticando, al predicador, critica al pastor, critica hasta la mamá, está tomando todavía leche, mi hermano, es un mimado, es un jujero, mi hermano, no ha madurado todavía, no le ha permitido a Dios, llegar a su corazón, es una persona, que no está tranquila, con nada, no tiene paz, siempre está mirando, a ver que ve algo, por ahí, para mí mismo, abrir la bocota, mi hermano, siempre está despreciando, al hermano, despreciando la palabra, siempre está diciendo, profeta, para hoy, yo no creo, yo creo la palabra, porque esa la escribió Dios, la escribió Dios, pero Dios, nos envió la voz de Dios, para este tiempo, mi hermano, oiga, un insensato, inmaduro, imprudente, oiga, mis hermanos, llevan 10, 15, 20, 40 años, y niños, todavía, pelioneros, chupando, el biberón, mi hermano, en vez de solucionar, la palabra de Dios, solucionar, el espíritu, el aceite, están solucionando, mi hermano, lo que hay en su corazón, todavía no hay vida, en su corazón, mis hermanos, es un insensato, cuánto lo creen, mi hermano, oiga, ven, problemático, oiga, niños, peleó, para niños, peleó, peleando por cualquier cosa, hermano, que me miraron feo, que no me dieron, que no me llamaron, que por qué, que por qué yo sí, porque yo no, eso es ser uno, peleonero, tener el espíritu, santo Dios, cuando tiene el espíritu, santo Dios, usted se gloría de él, en todo momento, en toda situación, mi hermano, de eso me falta mucho, a mí también, dice aquí, sigamos leyendo, el seis, veinticinco seis, perdón, el cinco, tardándose el esposo, cabecearon, y todas se durmieron, no, si yo llevo treinta años, llevo cuarenta años, ya puedo estar tranquilo, el espíritu ante Dios, está en mí, otros empiezan, a pelearse entre ellos, a darse madera, al uno con el otro, mi hermano, otros empiezan, a mirar, a ver cuál está débil, para meterle el pie, el tron, punta a pie, y hacerlo caer, enredarlo, y hacerlo salir, dice la palabra, hay de aquellos, que haya caer, que haya caer, a uno de estos, mis pequeñitos, oiga hermano, y dice aquí, ahora el siete, entonces el esposo, el seis, y a la medianoche, oye un clamor, aquí viene el esposo, salía a recibirle, entonces todas, aquellas vírgenes, se levantaron, oh aleluya, ya viene el rapto, ya nos vamos a ir, estamos, mejor dicho, despiertas, estamos vigilando, pero, no hay que vigilar, con los, hay que vigilar, con el corazón, y así nos damos cuenta, que hay realmente, en nosotros, y la verdad, vamos a terminar, dice, y la ciencia exacta, dice siete, entonces, todas, aquellas vírgenes, se levantaron, oiga, y arreglaron, sus lámparas, y las insensatas, dijeron a las prudentes, dadnos, vuestro aceite, oiga hermano, como irá a ser, ese día, mi hermano, que usted, que, se llegó el momento, mi hermano, que ya no hay tiempo, de, de tanquear aceite, que ya la gasolinera, está cerrada, mi hermano, eso ya ni rompiendo, el surtidor, mejor dicho, ya no hay, no hay escapatoria, no hay tiempo, de nada, mi hermano, no hay tiempo, sino de llorar, por eso, Dios nos envió, la voz de Dios, para este tiempo, antes de que, todo esto, nos pase, mis hermanos, esto es un ejemplo, una advertencia, para la novia, y estas insensatas, son parte, de la misma novia, oiga, entonces, todas aquellas vírgenes, se levantaron, no tienen, no tienen, no tienen tradiciones, no tienen religión, son vírgenes todas, y arreglaron sus lámparas, y les insensatas, dieron a las purgentes, danos de vuestro aceite, porque ya saben, donde está el aceite, como sabían ellas, que tenían el aceite, mi hermano, porque las vieron seguras, las vieron levantarse, las vieron caminando, con carácter, mi hermano, con poder, caminando, con decisión, mis hermanos, danos de vuestro aceite, porque, ellas sabían, que no tenían aceite, mi hermano, cada uno, sabe, cómo está, su situación, con Dios, cada uno, sabemos, qué es lo que hay, en nuestro corazón, cada uno, sabemos, qué es lo que, me separo todavía, de Dios, de la palabra, y las insensatas, dieron a las prudentes, danos de vuestro aceite, es el ocho, porque nuestras lámparas, se apagan, más las prudentes, respondieron diciendo, para que no nos falte, a nosotras, y a vosotras, y más bien, a los que venden, mis hermanos, oiga, hoy están vendiendo, muchas cosas gratis, para que, usted va al reino, de los cielos, si usted, viene a nuestra iglesia, si usted, toma las cuatro paredes, como su salvadora, su redentora, si usted toma, la Virgen María, si usted, cree en tal credo, tal doma, si usted se inclina, hacia la doctrina, eso, eso es barato, eso, mi hermano, eso lo están vendiendo, en las iglesias, mi hermano, a costa de qué, a costa, mi hermano, de no, de no ser acreedores, a irse, en el rapto, mis hermanos, porque la doctrina, es igual que la religión, mata, se para, desune, Dios dice, dice, el botón que impulsará la novia, de la tierra al cielo, es el amor, el amor con que Dios nos amó, mis hermanos, ahora el nueve, las purgentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras, y a vosotras, y más bien, a los que venden, y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, las que estaban preparadas, oiga hermano, lo más bonito es, que eran diez vírgenes, y todas las diez cabecearon, mis hermanos, se durmieron, esta edad es la más oscura, más incrédula, más somnolienta, la edad donde somos más perezosos, los cristianos, la edad donde estamos más entretenidos, mis hermanos, la edad donde hay tantas voces, la edad donde tantas cosas, nos llaman la atención, hay tanta ciencia, tanta tecnología, mis hermanos, como los días de Noé, mis hermanos, pero hay algo muy importante, hermano, muy grande, a pesar de que, hay tantos espíritus, que asedian la vida, de un cristiano verdadero, nacido del Espíritu Santo de Dios, mi hermano, el enemigo quiere, quiere, como que tratamos a veces, de adormirnos, Señor, estás tardando demasiado, pero aquí me encontrarás, y estamos nosotros perseverando, hermanos, esforzándonos, mis hermanos, y lo importante es, mi hermano, que usted es un predestinado, y el predestinado Dios, le predestinó aceite, para cuando llegara este tiempo, mi hermano, nosotros, por la gracia, la misericordia de Dios, tenemos el aceite, en la lámpara, así que las 10 estaban dormidas, pero habían 5, que estaban dormidas, pero tenían a Cristo, en su corazón, es lo que vamos a hacer nosotros, mis hermanos, tener a Cristo, en nuestro corazón, mis hermanos, hay luchas, hay pruebas, hay altibajo, pero usted, mi hermano, no se suelte de la palabra, no deje de escuchar, la voz de Dios, para este tiempo, y verá, mi hermano, que cuando él venga, le encontrará, aceite, en su lamparita, en su corazón, no seamos solamente palabras, solamente paquetes, mucho tilín, tilín, y nada de aquello, nada de paletas, nada de Espíritu Santo de Dios, vamos a poner de pie, mis hermanos, el 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él, a las bodas, y se cerró la puerta, saben ustedes, mis hermanos, que está muy, muy cerca, para que se cierre, esta edad, esta séptima edad, la última edad, de la odisea, está a punto de cerrarse, mis hermanos, y no es que la iglesia, la vaya a cerrar, o que el mensaje, la vaya a cerrar, no, Cristo mismo, la cerrará, mis hermanos, como pasó, con el arca, allá, en los tiempos de Noé, Noé, no tuvo que mover, la puerta, no tuvo que empujar, ni vaya a cerrar, la puerta, no, mis hermanos, Dios se encarga, de eso, después de que el cierra, no hay oportunidad, de nada más, hoy es el día, de oír, la voz de Dios, y no endurecer nuestro corazón, mis hermanos, abrir nuestro corazón, a la voz de Dios, a la palabra, y ser llenos del Espíritu Santo, de Dios, dice aquí, el 12, más el responde, después vinieron, también las otras vírgenes, el 11, 25, 11, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Noé, ábrenos, por favor, que ahora sí creemos, ábrenos, pero mi hermano, no hay quien abra, porque si Dios cerró, nadie puede, nadie puede abrir, Dios, Dios cerró, la puerta del arca, y Noé no podía, abrir, ni cerrar, ya no había tiempo, de nada, un día se cerrará, la palabra, y no habrá tiempo, para tomar, el aceite de ella, mi hermano, después vinieron, también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, hoy tienen, hoy tienen la puerta abierta, tenemos la palabra abierta, mis hermanos, de par en par, para llegar y tomar aceite, gratis, mi hermano, dice aquí, más el respondiendo, dijo, de cierto, os digo, que no os conozco, porque no les conoce, porque no hay aceite, en la lámpara, no hay Espíritu Santo de Dios, no puedo tener contacto, con ella, mi hermano, porque se tiene contacto, con Dios, a través del Espíritu Santo, que da la palabra, amén, entonces dice aquí en el 13, para nosotros, me está diciendo hoy, velad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre, ha de venir, vamos a terminar leyendo, en la página 1579, con esto ya terminamos el mensaje, gracias a Dios el tema, página 1579, dice lo siguiente, hay que tener el aceite, tener la vida, de Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo, dice aquí, quien está delante de mí, yo sé que es, que está en las cintas, se irá por todo el mundo, tenemos programas de cintas, en las que cada mensaje, es llevado a todo el mundo, a todos los otros países, bueno, pues si ustedes, se fijan y miran, ustedes simplemente, están parados, con hojas de higuera, cuando la verdadera voz, de Dios sale, ellos no saben, qué hacer al respecto, causa conmoción, ellos no saben, qué hacer, dice que no hay, cuando escuchó la voz de Dios, no hay, fue prudente, y tomó, tomó, tomó prevención, se previno mi hermano, tomó regla en el asunto, y hizo lo que yo le había dicho, mi hermano, y no pereció, oiga Dios lo salvó, porque él escuchó, la verdadera voz de Dios, y obedeció, dice el profeta Dios, y la iglesia hoy, dice por ejemplo, Adán, cuando escuchó la voz de Dios, dice que Adán, cuando, cuando era el momento de irse a dormir, él hablaba con Dios a la tarde, y dice, bueno, Dios, yo, padre, yo me voy a ir a dormir, y él le decía, bueno, que duerma, hijo, y dice que él dormía, con su esposa en los brazos, y los tigres, y los leones, todas las fieras, los rodeaban, y dice que los calentaban, mis hermanos, pero cuando él escuchó la voz de la mujer, dice, pero si él hubiera hecho como, hubiera, hubiera hecho como dijo, hubiera dicho como dijo, a su mujer, estás hablando, estás hablando como una, una fatua, una imprudente, dice, si él, si Adán le hubiera dicho así a Eva, no estaríamos viendo el problema que vemos hoy, mis hermanos, dice, ellos no hubieran muerto, pero él escuchar la voz de la mujer, en vez de la voz de Dios, los llevó a la muerte, y nos trajo a nosotros también, al gran caos, al problema que vive la humanidad hoy en día, dice la iglesia hoy, en vez de escuchar la voz de Dios, escuchar la palabra de Dios, dice, están escuchando una religión, una doctrina, dice, Noé, preparó, como escapar, preparó un arca, Noé escuchó la voz, y condenó al mundo, mis hermanos, cuando la voz de Dios, pega en su corazón, y usted tiene la vida de Dios, ahí dice que usted, no le da miedo, condenar el mundo, condenar el pecado, y Noé condenó al mundo, y fue muy impopular, por eso, mis hermanos, en ese tiempo, mis hermanos, porque una predicación, una voz, que esa gente, nunca había escuchado, mis hermanos, igual nos pasa hoy, hoy hay una voz, para nosotros, que el mundo, en este tiempo, nunca había escuchado, mis hermanos, pero esa voz, es vida, produce vida, en nosotros, mis hermanos, porque es, la voz de Dios, llevándonos a la palabra, Dios, a través de los labios, de un profeta, dice que Samuel, cuando escuchó, la voz de Dios, dice que a Samuel, le tocó fuerte, porque le tocaba ir, a condenar, el pecado, que había, en la iglesia, en el tabernáculo, de el, el, de el viejo, el veterano, y que Samuel, le tocaba ir, a poner orden, allí, mi hermano, pero Samuel, escuchó, y tuvo que obedecer, porque cuando Dios, habla en su corazón, no hay nada, que pueda, impedirle a usted, servir a Dios, amar a Dios, y hablar, la palabra de Dios, Moisés, cuando, dice que Moisés, cuando iba por el camino, dice que vio, vio la zarza ardiente, dice que él se acercó, dice que él fue, y escuchó la voz de Dios, mi hermano, que le digo, quita el calzado de tus pies, dice, a pesar de que Moisés, era un teólogo, mi hermano, era un religioso, mis hermanos, dice que escuchó, la voz de Dios, y nunca pudo volver, a ser el mismo, lo mismo nos pasa, a nosotros, nosotros tenemos, unas religiones, tenemos cosas raras, y escuchamos, la voz de Dios, y nos hizo libres, mis hermanos, dice que Pablo, un teólogo, oiga, perseguía a los cristianos, mis hermanos, pero cuando él vio, la columna de fuego, la misma que está esta noche, aquí mi hermano, que tal vez, nos la podemos ver, con nuestros ojos, porque no estamos, nuestros ojos, no están hechos, para ver, a Dios, ver la columna de fuego, así en directo, mi hermano, cuando esa columna de fuego, pegó, Pablo vio la columna de fuego, no puedo volver, a ser el mismo Pablo, cambió totalmente, le cambió Dios la vista, mi hermano, ¿cuánto lo creen? Pedro, dice que un religioso, mis hermanos, él no andaba, sino por las tradiciones, él no comía carne, decía él, que eso era impuro, y cuando escuchó, la voz de Dios, que le dijo, no llames impuro, lo que yo he limpiado, lo que yo he purificado, dice que él, de ahí en adelante, comió de todo, mi hermano, hasta huevo, comió de todo, yo creo que hasta, bueno, de toda clase de carne, empezó a comer, él no comía carne, ahora Lázaro, dice, cuando Lázaro murió, dice, ya desecha su carne, su nariz caída sobre el cachete, así, casi como la nariz mía, mi hermano, y ya deshecho, ya cuatro días de muertos, los gusanos habían, se habían apoderado de él, de sus intestinos, de su vientre, de su carne, ya él estaba, los ojos hundidos, cadavérico, mi hermano, pero cuando oyó la voz de Dios, que le dijo, Lázaro, ven fuera, mi hermano, la muerte lo tuvo que soltar, mi hermano, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nos dijo, salí del medio, de ese pueblo mío, para que no partíes de su pecado, y no toquen lo inmundo, a poner 18.4, nosotros salimos, mis hermanos, porque escuchamos la voz de Dios, y hoy tenemos vida, también igual que Lázaro, nos hemos levantado, en el poder, de la palabra, vamos a orar, Padre Celestial, Señor Jesucristo, te amo, gracias, te amamos Señor, necesitamos la voz de Dios, para este tiempo Señor, y estaremos con esa voz de Dios, hasta cuando tú nos llames, Padre Amado, esa voz, resuena, retumba en nuestro corazón, diciéndonos, ahí viene el Esposo, preparad, preparad, prepárense, salida a recibirle, no vamos a salir a recibirte Señor, con una lámpara vacía, con religión, con tradición, con logias, con credos, saldremos a recibirte Padre Amado, con ese aceite, con tu Espíritu Santo, a rebosar, en nuestro corazón, Padre Amado, te pedimos Señor Cristo, que llene nuestro corazón, de ese poder, que viene de lo alto, ese poder que he sacado, de la palabra Señor, que tu voz, esté siempre, dándonos esa voz de alerta, Padre Amado, que no haya ninguna voz, que distorsione, el sonido de tu palabra, que distorsione, el verdadero sentido, que tiene la palabra de Dios, que sólo podemos escucharte a ti, Amado Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestra negligencia, perdona Señor Cristo, y somos perezosos, Padre Amado, pero estamos confiando, en ti Señor, yo estoy confiando, en ti Padre, que tú no nos dejarás Señor, gracias te damos, en el nombre del Señor Cristo, Amén, no hay Dios, como tú, no hay Dios, como tú, que pelea mis batallas, y me haces un vencedor, no hay Dios, no hay Dios, como tú, no hay Dios, como tú, no hay Dios, como tú, que pelea mis batallas, y me haces un vencedor, no hay Dios, como tú, no hay Dios, como tú, que pelea mis batallas, y me haces un vencedor, no hay Dios, como tú, no hay Dios, como tú, como tú, vamos a orar, para ser despedidos, más no de su presencia, Amén, Padre Celestial, te hemos gracia Señor, sabemos que no hay otro Dios, como tú Señor, Padre, seríamos agradecidos, de este lugar, Padre, agradecidos por tu palabra Señor, Padre, pedimos que tú nos lleves con bien, así como tú nos has traído, Padre, te lo pedimos, que el próximo servicio, poder estar aquí nuevamente, Señor, alabándote, y glorificándote Señor, Padre, salimos contentos, una vez más, en el nombre, del Señor Jesucristo, Amén, salimos cantando, Dios de nuestro amparo, Amén, Amén, Dios de nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, en la tribulación, aunque se traspase, los montes a la mar, aunque la tierra, siempre tenemos que cantar, aunque la tierra, Cause la tierra, el día pasará, la palabra pasará, el día pasará, la palabra pasará, no, no, no pasará, no, 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 no pasará, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar Si el de ti no pasará, más tu palabra no pasará Si el de ti no pasará, más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasará Amén